¡Vamos a iniciar los goles! ¡Disneylandia! ¡Disneylandia! ¡Buenas noches todo el mundo a bailar! ¡Ay papá de los pollitos! ¡Que suene bonito! ¡Vámonos conmigo! ¡Aquí iniciamos! ¡Disneylandia! ¡Disneylandia! ¡Vamos a comenzar a bailar! ¡Ay papá de los pollitos! ¡Eso es lo nuevo! ¡Aquí iniciamos! ¡Para mi carnalito el Rudy! ¡Échale el famoso Rudy! ¡Toda la banda de Guerrero! ¡Simónese! ¡La ciudad de los caratecas! ¡Yá! ¡Vámonos! ¡Así iniciamos! ¡Buenas noches! ¡Disneylandia! ¡Disneylandia! ¡Buenas noches! ¡Llegaron mis chamacos! ¡Todos los malditos! ¡Niños! ¡Malos! 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 ¡Quinta venida! ¡Sonce en par! ¡Vámonos para! ¡Todos los chanales! ¡Mechinaca! ¡Terre y loco vampiro! ¡Ese pinche perro es sombra! ¡Para el calaco y a la seca! ¡Michamaco, el pompeño y el casper! ¡Es el Chilo Jr. payaso! ¡Para el Mía! ¡Toda la banda! ¡Pinche Chusma, Chango, Mara, Oso! ¡Para el Brandon y el Moreno! ¡Ese pinche Zapito y el Botas! ¡Guzano, Rockero! ¡Ese güey! ¡Todos los! ¡Llegaron todos los niños malotes, ese! ¡Simón, ese! ¡Con el pinche Disneylandia, ese! ¡Pues quién más! ¡Disneylandia! ¡Disneylandia! ¡Un mundo de Disneylandia! ¡Qué papá de los poquitos! ¡Échale el sabor! ¡Esa noche es para el chile frito! ¡Ya no se acompaña a mi canal, el chile frito! ¡Toda la gente de Veracruz! ¡Oye, Disneylandia! ¡Dice como dice! ¡Vamos, señor, chingamos! ¡Es para que veas cómo te apoyamos! ¡Toda la sangre solidaria! ¡Toda los invencibles de los éxitos! ¡El mero, mero Spooking! ¡Lobo Mario Ortiz! ¡La coqueta! ¡Dice Anita Cortés y el huertero! ¡Vámonos para el huertero Morales! ¡Marquitos! ¡En vivo! ¡Ese pinche Grillo y el Dobby! ¡Doby Cortés! ¡Saludos para el Dobby Cortés! ¡Ayer me lo encontré ya en Paseño y Jersey! ¡Allá andaba tirando barrio! ¡Para el Loquito y el Mora! ¡Siempre con el papá de los pollitos! ¡Hoy contigo, Disneylandia! ¡Ese tipo poderoso! ¡Simón es el chile! ¡El papá de los pollitos! ¡Sabor! ¡Dice el profe en la escuela! ¡Avisa! ¡El Pablo en la iglesia! ¡Inalcanzable del sabor! ¡Reinando aquí donde quiera! ¡Le duela a quien le duela! ¡La crema y nata! ¡Todo caballor! ¡Vámonos para ese Gio Haga! ¡Para DJ Nado Lezuki! ¡Solar! ¡Ese es Lili! ¡Chespirito y el Chino! ¡Silva! ¡Serio Nova! ¡Mi carnal! ¡Muchas gracias! ¡Todo su cuerpo técnico! ¡Ahora el Mr. Chanmas! ¡Iván Sánchez y el Torres! ¡Ese es Miki! ¡Boy! 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 ¡Simón ese! ¡Ajá! ¡Vámonos para esa Evelyn! ¡Tayeli Guerrero! ¡Esa es Laura García! ¡Hoy mañana y siempre! ¡Puro no alcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Simón ese! ¡Como dice! ¡Solido Disneylandia! ¡Eres como los cerveza Corona! ¡Tu calidad no tiene fronteras! ¡Por eso te seguimos aquí donde quieras! ¡Invencibles de los éxitos! ¡El Román de Piqui! ¡Ese Ramírez! ¡Para el Mari! ¡Ese pinche yabarito! ¡El Lerick y el Gaspar! ¡Para Claudia! ¡Topia! ¡Ese Miguel y el Miki! ¡Para Maez! ¡Invencibles de los éxitos presentes! ¡Simón ese! ¡Vámonos dice! ¡Todos los niños! ¡Malos, malos, malos! ¡Malditos 13! ¡Noche de la Gran Familia Mexicana! ¡Simón ese! ¡No nos meten presentes hoy! ¡Aquí estamos! ¡En la punta nos votamos! ¡Malditos 13 nos llevamos! ¡Ese quemón! ¡Para la seca! ¡Jobie Lickis! ¡Proncito y al Maldito Grifo! ¡La Negra Chester! ¡Ese pinche payaso! ¡Para el Rojo! ¡Jordi! ¡Ese pinche chango! ¡Mia Vientas! ¡Para el Cádiz! ¡Trapi! ¡Duque! ¡Ese Ritchis el 13! ¡Para el Pancho y el Gaspe! ¡El Topo! ¡Puro maldito 13! ¡Garga Familia Mexicana! ¡Nótese! ¡Malditos malditos! ¡Hoy y siempre de Inseilandia! ¡Llegaron mis amagos presentes hoy! ¡Ajá! ¡Qué sabros! ¡Así iniciamos! ¡Buenas noches! ¡Que danza mi Rudy! ¡Ya presentes a mi Cardanito! ¡Como dice! ¡Y famoso Rudy! ¡Para mi Cardanito Loquito Junior! ¡Puro Bruje In Barrio! ¡Ya presentes hoy! ¡Que vale Loquito Junior! ¡Bisneilandia! 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 ¡Buenas noches! ¡Muchas familias! ¡Han pasado! ¡Pero como ninguna! ¡Se han dejado caer! ¡Por eso! ¡Todo nosotros estamos en el espectáculo! ¡Oh! Hoy se va a reconocer! ¡Escendido tu audio en la ambulación! Para darte la bienvenida ¡La mejor organización! Llegaron michabacos, padrinos en la cumbia Percho, Percho Hernández Vámonos para Publicidades La Iguanita Todos los padrinos en la cumbia presentes Publicidades El Mufín, ese Martín, ese Manotas Para Lalo Hernández, Publicidades Hernández Ese Jimmy y Eseba Y el Chirito, todos los padrinos en la cumbia Simánese El papá de los pollitos Todos los dillantes malos Simánese Puro Brooklyn Barrio Inalcanzable, primeros Internacionales, primos Ese Daris, Tomo, Gabelli Ese Richard Rama y el Grifo Y el Doquín, el Chiquito ¿Cómo no? Ese va el sabor El papá de los pollitos Cumbia Sabor Disneylandia Disneylandia Toda la barra lisa, fina Sonido de Chambaó Sonido Pánico Sonido Macini Sonido de Serio Rumba Quiero cerrar mi canalito de Serro Rumba Que está con nosotros hoy en ese lugar Que está con nosotros desde Liquid Bar Que está con nosotros en el projeto del lado de Santa Cruz